En el informe semanal emitido por las autoridades de tránsito nacional, se conoció que en la última semana 17 personas fallecieron en accidentes y 57 resultaron lesionadas. La Dirección de Tránsito Nacional les informa su reporte semanal correspondiente al periodo de lunes 15 al domingo 21 de febrero. Por ejemplo, destacamos que en el 93% de los municipios de nuestro país no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 825 colisiones, resultaron 17 personas fallecidas y 57 lesionadas. En relación a la semana anterior, incrementó en una las personas fallecidas y en 66 las colisiones. Las víctimas, 10 conductores, 5 peatones y 2 pasajeros. Según Vilma Reyes, jefa de tránsito nacional, afirma que el exceso de velocidad y el estado de ebriedad son las principales causas que han provocado las accidentalidades. Las causas, 5 en estado de ebriedad, 4 desperfectos mecánicos y 2 no guardar distancia. Impartimos seminarios de educación vial a 2.591 personas. 1.067 aspirantes a nuevos títulos y a agregar categorías. 814 miembros de la comunidad educativa. 710 conductores de transporte particular, público y motorizados. Atendimos 20.655 solicitudes de servicios policiales administrativos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.